...que esté parado y tocar el piano durante dos semanas y medias, dos semanas y medias. Bueno, fue algo que, gracias a Dios, no impidió que este día y este momento saliera. Por eso, gracias Señor, porque sólo Tú conoces cuánto costó llegar hasta aquí, cuánto sacrificio, cuántas lágrimas, pero también cuántas alegrías permitieron que hoy haya conseguido este rol. Gracias a María Santísima por ser la intercesora para que este grado se haya realizado. Primeramente, después de Dios, y me puedes pasar las flores, por favor, Marcelito. Perdón. Gracias, Fabi. Gracias, mamá. Gracias, madre mía, porque después de Dios fuiste Tú la que tuvo que lidiar con mi mal humor, con todas esas veces en las que ya no podía más. Además, Tú testigo de cada repaso, de cada esfuerzo. A Ti que me demostraste que el amor nunca pone condición al hombre, que me amaste en las buenas y en las malas y en las malicias. A Ti que a veces me repites que sea más humilde con cada logro que consigo. Bueno, hoy sólo quiero decirte que por más condecoraciones o títulos que tenga, nunca podré igualar porque el ser humano vale por lo que es. Y a mí me tomará toda una vida, absolutamente toda una vida, tratar de conseguir parecer de ti. Y hoy, en tu cumpleaños, recibe este compagno. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, papá. Gracias por tanto sacrificio. Todos los días me asombra ver cómo tu amor hacia tus hijos es capaz de vencer miles de contrariedades. De ti aprendí que el amor no conoce qué es el cansancio. Gracias por tu ánimo y tu cuidado, por tus consejos, pero sobre todo gracias por tu tiempo. Hoy, en este momento, me doy cuenta que podrías haberme dado miles de obsequios, quizás una guitarra o un piano. Son cosas que probablemente materialmente se desgastarán. Pero más te agradezco que hayas decidido cambiar desde que tus hijos nacieron, es decir, mil gracias por tu amor y gracias por tu tiempo. Gracias también a Natalí por ser mi compañera, por protegerme aún estando lejos, para los que no sepan, está en Londres. Por aceptarme tal como soy, por animarme, por corregirme, por no soltarme. Dura prueba la que tenemos que vivir, pero con Dios todo lo que podemos hacer se puede lograr. Porque contigo aprendí que el amor no es más que una decisión. Y yo hoy decido amarte. Hoy decido que eres alguien muy importante. Mi amor lo logramos. Bueno, en general, y disculpen las pequeñas palabras. A mi familia, gracias por estar aquí, por ser tan cariñosos, cada uno en su forma. Sigamos siendo humildos, o mejor aún, seamos más humildos y más cercanos. Como en este momento, no agradecer a mis padrinos, mis segundos padres, gracias. Y este es el ayudo, lo logramos. Gracias, tía Wilmer, tía Roma, porque con sus acciones ha servido durante toda mi vida por un incentivo para ser mejor. Gracias, tía Ruth, porque me enseñó que ante cualquier problema siempre debe tener uno listo más un mes. Gracias, tía Rosita, porque con su gentileza y deseo de cuidar a todos sus sobrinos, es aquí mi fruto de ellos. Gracias, tía Patricia, por llevar su alegría a cada lugar que va. Gracias por enseñarme que con su sonrisa, hasta las tristezas se olviden. Gracias, tía Miriam, porque usted también me supo cuidar desde un niño y esto también es para usted. Gracias a Diego García, el Pau. Su amor es mi particular ejemplo a seguir de cómo hacer las cosas en un mundo tan desvalorizado y cautelado. Gracias también dentro de mi familia, a mi abuelita Carmen, porque igual que la hija María supo decirle así, al servicio de una familia. Gracias en general a todos, gracias a David, fotógrafo, a mis amigos y profesores. Hoy al entrar al conservatorio, no sé si la maestra Erna se encuentra, pero bueno. Hoy al entrar al conservatorio, a la primera persona que vi fue la maestra Erna. Y miren cómo son las cosas, cuando yo ingresé a esta institución, hace ya 13 o 14 años, ahí está la maestra, hace ya 13 o 14 años, fue precisamente a ella a quien por primera vez vio. Gracias maestra Erna, este logro también es suyo. Maestra Ángela, bueno, lamentablemente no nos pudo acompañar. Maestra Ángela, sin su ayuda, esto no podría ser posible, porque usted fue la que a mí y a muchos siempre nos protegió con sus decisiones, sobre todas estas decisiones administrativas que muchas veces eran injustas, cuando prácticamente como a sus hijos, nos recogía cuando no existían profesores de diálogo. A la maestra Magdalena, que no sé si se encuentra en este momento, pero de todas formas, gracias por enseñarme a más profundidad que la música se vive, porque sin ello pierde sentido. Gracias por sus ocurrencias, gracias por confiar en mis potenciales, gracias por permitirme conocer otros países, por este arte tan bello. Maestra, aunque costó, lo logramos. Maestra Cilia, gracias a usted por su cariño maternal, que siempre estuvo predispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Y no solo por mí, sino porque yo lo he visto en muchos de mis compañeros. Este logro también es suyo. Y bueno, también a mis profesores, gracias a Maestro Alex Elarcón, porque usted siempre vio en mí la posibilidad de ser un músico profesional, como hoy lo está viendo. Ha pasado ya mucho tiempo, pero sigue en mi memoria todas las cosas que hizo en mí, principalmente exigirme a ser disciplinado y rendido. Por fin lo conseguimos. Maestra Anita Alvear, gracias por su ayuda y empeño. Siempre sentí de parte suya un especial cariño. Gracias por su ayuda, y sí, se cumplió lo que hoy día me dijo. A pesar de que en ocasiones me retire del conservatorio, siempre volveré, porque aquí vive la música. Maestra, este logro con cariño también es para usted. Al Maestro Paúl Carrión, gracias por compartir el espíritu de rebeldía en muchas ocasiones, por darme alas para ser quien soy, por confiar en mí. Siempre gracias. Esto, Paúl, también es para ti. Maestra Agnes y Seúl, que probablemente me estarán viendo en el Facebook Live, gracias por incentivarme y incentivar a mis compañeros el amor a la música, especialmente en tiempos difíciles, en estas transiciones que usualmente el conservatorio tenía. Gracias inmensas al Maestro Juan Pablo Miño, a quien más de una ocasión le saqué más de una cana, y que supo cuidar y siguió manteniendo su esperanza en que mi recuperación de las manos no impediría que este día se lleve a cabo. Lo logrando, Maestro. Maestro Eduard Tamilet y Patricio Alomoto, que no creo que se encuentre aquí, inmensas gracias por su ayuda, porque a pesar de que a veces no entendía su exigencia, no era más que una invitación para que yo pudiera ser mejor. Este resultado también es para ustedes. Y bueno, en vista de que se nos acabó un poco el tiempo, gracias a mis amigos también, Erika y Cristian, Erika Rodríguez y Cristian Cherras. Amigos míos, costó demasiado, pero lo hicimos. Gracias por acompañarme, por contarme sus problemas, gracias a Dios por permitirme encontrarlos en este campeonato. Ustedes también fueron mi escudo cuando yo ya no avanzaba. Hoy no me voy a despedir de ustedes, porque nunca más serán. Amigos, lo conseguimos. Gracias a Benjamín Collago, por todo ese acolite a los lobos. A todo este tiempo, una amistad construida en Dios nunca muere. Viéndote en estos últimos años, aprendí también a ser fuerte. Lo logramos, bro. Y gracias a José Estrada, Pablo Mora, Diego Pastaz, Luis Gutiérrez, Mauricio Nieto, Luis Lema, Luis Marcosta, Carol Pardo, Michelle Reynoso, y bueno, tantas personas más. En general, a todos los presentes, gracias por compartir este logro conmigo. Este es y siempre ha sido para ustedes, porque la vida cobra más sentido si ustedes comparten la música conmigo. ¡Feliz Navidad! Este es mi obsequio para ustedes y Dios las bendiga. Gracias. Bueno, con esto terminamos el grado del alumno Fernando Maracena. Realmente un concierto no solo agradable y con mucha concentración, sino bien musical y, vamos a decirte, lo más sentido que pudo darnos ellos es a nosotros, ¿no? Que somos los espectadores y los profesores. Entonces, entre todos, llegamos a la conclusión de que su puntuación es 9.5. Gracias. 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 Gracias.